¡Suscríbete al canal! 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 en tarima, frente a más de 50.000 personas, ahí pues en Cuba, en esa presentación que ellos hicieron, mira lo que dijo Yailín ahí frente a todo ese público que lo ha compartido. ¿Tiene miedo? Esto no lo practicamos nada. Esto es una sorpresa, yo quiero decirle porque nada, quiero decirle que gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el olor que yo me mereco. Gracias por invertir tu tiempo en mí, porque tú tienes tu carrera y nosotros somos granditas. Gracias por amar a Alcantarilla, a mi mamá. Y que nada, te amo, gracias por valorarme. Wow. Gracias Cuba. Señores, ahí vimos cómo Yailín se desahogaba y que hay muchísimos videos, señores, esa gente comiéndose a besos y un sinnúmero de cosas, la cual para mucha gente ya eso pues era normal porque se sabía de que ellos tenían su colaboración por detrás, pero ya ahora señores, con esto vemos que ya la relación de ellos es real y que esa colaboración pues es una relación ya íntima, eso no es cuestión de que no, que los colaboradores y de ser así pues es la colaboración del año como yo la he bautizado, así que vamos a ver lo que comentó Tecachi Sinai en su cuenta de Instagram, miren ahí señores lo que dice Tecachi, dice que para los envidiosos ustedes hacen los conciertos para sobrevivir sus vidas falsas, oigan esto señores, para sobrevivir sus vidas falsas, yo hago los conciertos gratis y todavía sigo más arriba que los que me odian, eso dice Tecachi en ese post, ahí también etiqueta Yailín, le dice un cariñito y ya ustedes vieron ahí en esa pantalla lo que le dijo Tecachi al mundo, a los envidiosos, quienes serán los envidiosos.